Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Airtime Mi nombre es Giovanni y en el vídeo de hoy vamos a intentar regular dos relojes Dos Shanghai, dos relojes con calibre mecánico manual Relojes que bueno, uno lo compré hace un par de años y el otro lleva conmigo por ahora un mes, dos meses Muy poquito tiempo, pero dos relojes muy interesantes Calibre es muy sencillo, estamos hablando de dos relojes con calibre mecánico manual Pero bastante básico y que realmente creo, creo que pueden ser regulados hasta por una persona como yo Que no soy relojero, pero soy un simple aficionado Bueno, en este tiempo he aprendido un poquito, pero muy poquito, lo básico Pues a corregir lo que es el beat terror y a corregir lo que es el rate, o sea, la precisión del reloj Chicos, yo quiero mostrarles como lo hago yo Os repito, no soy un maestro relojero, bueno, no soy ni un relojero, ni aprendiz, ni lo básico de un relojero Soy un simple apasionado, o sea que si creo que si yo puedo hacerlo, todos ustedes también podéis hacerlo ¿Cómo lo hago? Lo hago con el crono comparador El crono comparador lo compré hace también más de dos años en Aliexpress Y la verdad que funciona de maravilla Es un aparato que yo creo bastante fundamental para nosotros que somos apasionados Que nos gusta la relojería y que quizás podamos darle un poquito de uso a este gran aparato que es una maravilla Nada, yo mostraré como corrijo el beat terror y como corrijo lo que es el rate, la precisión Y vamos a ver si juntos podemos sacar y crear dos relojitos, dos relojitos un poquito más precisos que lo normal Si el video les gusta, like, si no están suscritos al canal, suscríbanse y os voy a poner todo lo que es la parafernalia que voy a usar para hacer este video O sea, el crono comparador, los relojes, todo bajo la descripción por si a alguien le interesa y quiere comprar el mismo modelo que tengo yo aquí Así que chicos, nada, otra cosita, si les gusta ver relojes con diferentes correas, Instagram Chao Bueno chicos, aquí tengo todo bien organizadito ya, los dos relojitos He puesto también lo que es el abre tapa trasero Y vamos a comprar primero, bueno yo lo he ya cargado a tope Ambos, ambos relojes están super cargados a tope, he puesto en marcha, en hora Y así que ahora vamos a abrirlo, primero vamos a ver que precisión tiene cada uno O sea que vamos a apoyar aquí lo que es la corona en el micro del crono comparador, boca abajo Y vamos a ver que precisión nos da en este reloj, este es el Shanghai más antiguo Bueno, no está mal, el V-Tenor por ejemplo ya no necesitamos corregirlo porque está a 0 0,1 como mucho Amplitud está bien y precisión tenemos un más 14, más 7 O sea que imagínense, este reloj lo regulé hace como dos años creo o algo así cuando me llegó Y va super bien, este sí que no necesitamos regularlo Este me ha llegado nuevo, esto creo que no viene regulado porque de hecho este modelo cuando lo compré no venía regulado Así que tuve que regularlo yo y por lo visto se quedó bien Wow, me gusta Más 2, más 4, está bien, está genial, está genial, este sí que me gusta Así que este Shanghai no vamos a necesitar regularlo Pero este me da que sí porque hice una probante y daba bastante caquita Vamos a ver qué nos dice Tenemos más 15 de momento 1,8 de V-Tenor, así que aquí sí que vamos a tener que corregir 40, sí, aquí sí que vamos a tener ya bastante irregular de todas formas también 47 Wow, sí, aquí sí que vamos a tener que regular sí o sí Bueno, vamos a ver qué hacemos Vamos a quitar el reloj y lo vamos a abrir Vamos a abrir la tapa trasera Ya estaba bastante sueltido porque ya yo la había soltado bastante Y lo que tenemos que hacer es muy sencillo Quitamos estos pelitos y ven el calibre Esta es la parte donde se regula Una es para regular el V-Terror y la otra es para regular lo que es la precisión Y yo lo voy a hacer con estas pinzas chicos Vale, con estas pinzas voy a intentar regularlo El movimiento tiene que ser muy delicado y siempre en sentido horario Vale, muy muy Hay que tener mucho cuidado porque nos podemos cargar lo que es la espiral Vale, así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y mucha delicadeza Está un poco durito Vale, ya lo he movido un poquito a ver qué nos dice He aumentado el V-Terror así que voy a tener que darle para atrás La de arriba es la precisión del V-Terror Esto que estoy tocando ahora, la parte superior Así que vamos a ver si Mejora No, sigue todavía elevada A ver Bueno, ya está mejorando 1,1 el V-Terror Vamos a seguir dándole un poquito más Vamos a acercarlo lo más posible al 0 Vale A ver Uy, 3,5 chicos Wow Que locura Más 4 Más 4 Más 4 Más 4 Menos 27 Eh, no es fácil, eh Un poquito más 0,6 Yo creo que el V-Terror ya lo estamos corrigiendo muy bien Voy a darle simplemente un pequeño toquito más Pero muy suavito A ver, así 0,2 Creo que lo tenemos El V-Terror lo tenemos Que era esto que estaba tocando aquí en la parte superior Y ahora vamos a proceder con lo que es la precisión de abajo Voy a darle un toquito Aquí estamos aún más cerca de la espiral Así que mucho, mucho cuidadito ¿Vale? Lo he tocado un poquito Bueno, 44 A ver Más 7 Yo creo que está bien ya Sí Lo voy a dejar así, chicos ¿Qué os parece? Más 7 Bueno, voy a hacer un focus aquí Vamos a ver si sigue bastante preciso Más 21 Wow Creo que vamos a darle un pelincito más Para dejarlo un poquito más preciso Pero de todas formas Vale Le acabo de dar muy, muy poquito Muy suavito Uh, más 40 A ver Vamos a dejarlo un poquito Parece que está mejorando un poquillo 16 A ver el próximo En cuanto se mete 17 Creo que tengo que darle Un milímetro más Bueno, un milímetro no A ver ahora Más 10 Me gusta, me gusta A ver el siguiente Yo creo que Yo creo que en más 10 Me voy a parar Para no Romper nada Sí, más 10 Y 3 de sí, chicos Me gusta I like it A ver si se ve Bueno, más 12 Podría darle un pelincito más Pero Tengo miedo A cargarla Bueno Vamos a intentarlo Muy poquito Vamos a ver Vamos a ver así Más Es genial Chicos Genial Me gusta Me gusta Bueno pues chicos Esto ha sido todo Nada Acuérdense La parte superior Con la parte superior Vamos a corregir Lo que es el Bit Terror Y con la parte Esta inferior Corregimos Lo que es el O sea La precisión De lo que es el Calibre Menos 6 Me gusta Me gusta Como ha quedado Está bien Más que contento Por un reloj Que cuesta 20 y pico euros Ya pueden ver El calibre Bastante básico Así que genial